La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, yo tengo una inmensa felicidad en nuestro programa de hoy La Voz de la Experiencia, hemos denominado esta serie con colombianos sobresalientes que han prestado unos servicios inmensos al país son solamente 12 capítulos y mi alegría de hoy radica en que nuestra invitada es ni más ni menos que la mujer que hizo las más formidables contribuciones a la cultura colombiana a través de la dirección, la orientación, la conducción del Museo de Arte Moderno, a través de la Ópera de Colombia, a través de la promoción del arte, a través del Camarín del Carmen, a través de la gestión institucional directora que fue en el momento brillante de Colcultura que luego sirvió de instrumento para la creación del Ministerio de Cultura Nuestra invitada hoy es Gloria Ceda Gloria, qué dicha tenerte aquí Qué dicha la mía, tener la oportunidad de hablar contigo Juan querido Hubo un evento espectacular En esta ciudad en la que poca gente logra ya moverse llegaron a aplaudirte, a felicitarte, a homenajearte, a abrazarte y a escucharte mil personas y más con ocasión del homenaje que te hizo el Museo de Arte Moderno tu obra, el Museo de Arte Moderno de Bogotá Eso fue emocionante Gloria Eso fue absolutamente monumental, conmovedora, morir, inolvidable Había, como tú dices, más de mil personas Estaban todos los artistas de Colombia Gente que yo, artistas que no veía hace años Otros que eran mis amigos cercanos y los más inmediatos de los últimos tiempos ¿Cuántos años estuviste al frente del museo Gloria? 46 46 años 46 años y unos meses Y tú recibiste la posta, el encargo con el mandato de Marta Trava y de ahí tú hiciste del museo lo que es hoy Mira, eso fue sumamente bello porque Marta había sido mi profesora Y era para mí mi héroe Yo me había ido a vivir a Nueva York y hace muchos años que estaba viviendo allá 10 y no la veía hacia todo ese tiempo Regresé a vivir a Colombia y un día ella me llamó y me invitó a almorzar al Hotel Continental El Hotel Continental que quedaba en La Jiménez Que quedaba ahí, que era el único restaurante bueno que había en Bogotá Claro Y entonces De los que luego fundaron el Picolo Café Exacto Doña Sabina Doña Sabina Entonces nos sentamos a almorzar Yo, inocente Paloma Y me dice Marta Mira Gloria Es que yo te quería decir que tú eres la nueva directora del Museo de Arte Modelo Le dije ¿De qué? ¿De qué? Yo no tenía ni idea que eso existía Y también te quería decir que me voy mañana Porque se había casado con un crítico Con Ángel Rama Con Ángel Rama Y se iban a vivir a Venezuela Y me entregó una cajita Así de grande De cartón que llevaba con ella En la cual iban pues los estatutos del museo La personería jurídica Los catálogos de las exposiciones que ella había hecho En los seis años que alcanzó a dirigir el museo El museo estaba en una cajita Gloria La colección del Museo de Arte Moderno Es por supuesto la más importante de Colombia Es una colección sobresaliente Donde está Bueno El maestro Botero El maestro Oregón Todos Todos los grandes del arte Que fueron además Bueno Gestionados por ti Mira Marta me entregó 80 obras Que era el inicio de la colección Y hoy en día la colección son Tres mil Seiscientas treinta y tres obras Gloria Sea Le consiguió Eso se traduce en el siguiente número Tres mil quinientas ochenta obras al museo Pasaste de esas ochenta Más tres mil quinientas ochenta A las que hay hoy Así es Así es Juan Y lo que es Yo te voy a contar Cómo se conformó esa colección Porque es hermosísimo Yo resolví Que a cada artista que exhibía en el museo Le pedía un cuadro donado Pero no cualquier cuadro Sino el que yo escogía Te reservabas el derecho a escoger Así es mejor Y siempre Me decían que El ojo De Gloria Es por supuesto Proverbial Entonces escogías La mejor obra De cada colección De cada muestra La mejor obra de la exposición Desde que empezábamos a colgarla Yo le decía Mira Fulanito Esta es la obra para el museo Si doña Gloria Perfecto Y muchísimas veces No era una obra Eran diez Y la generosidad Y el altruismo De los artistas Colombianos Internacionales Porque no solamente Los que exhibían en el museo Los que a mí se me ocurría Yo agarraba el teléfono Y llamaba Fernando Fernando de Cislo Pensé ahorita El gran pintador peruano Mira Claro La obra que tengo En la colección No es suficientemente Necesito otra Necesito una más grande Una más importante Claro Gloria Mira Nadie me dijo Nunca que no Es la cosa más Emocionante Ese edificio Hermoso Es Diseño del maestro Salmona Concebido En diálogos Contigo Pensando En todo ese entorno Maravilloso Me hablas de una de las personas Más entrañables Más entrañables Para mí A quien le conservo Una de mis mayores gratitudes Son muchas Con muchas personas Uno de los cuales Eres tú Así Quienes hemos conocido A Gloria Nos hemos contagiado De sus entusiasmos Ella Se fija Una meta Y las consigue Y por eso Ocurrió Lo que ocurrió Con el museo Que en su género Sin duda Es de los más importantes De América Que es un patrimonio De Bogotá Y de Colombia Y esa que es una obra Monumental Es solamente Una parte De todo lo que tú Le has dado Al arte La ópera de Colombia Gloria Y la ópera Que yo venía Dirigiendo ambas instituciones La ópera de Colombia Y el Museo de Arte Moderno Ahora que me retiré Del museo Me dediqué Exclusivamente A la ópera Y estoy feliz Dirigiendo Esa que es un prodigio La ópera de Colombia Que cumple este año 40 años de vida 40 años Y lo has dirigido Tú Siempre Desde siempre Siempre Porque yo la fundé Cuando dirigía Colcultura En 1976 O sea Decía yo La legendaria Directora de Colcultura Gloria Ese fue el momento Dorado de Colcultura Cuando la cultura Pasó Realmente Al centro De la atención Nacional Y durante Mucho tiempo Era la entidad Querida La entidad Que promovía La cultura En todas sus manifestaciones Hiciste Las grandes Colecciones De autores Colombianos Publicaste Los que hoy Son tesoros Publicaste Mil libros Mil libros La biblioteca Básica De cultura Colombiana Con los íconos De la literatura Y de la Ciencia Colombiana Las obras Más importantes El maestro El maestro Richter Reichel Dolmatov Virginia Gutiérrez De Pineda Toda Toda la gran Y esa Esa fue Verdaderamente La preservación De la memoria De la ciencia De la investigación De la Pero en todos los campos Además Los folcloristas El maestro El maestro abadía Los escritores Los poetas Los ensayistas Así fue Fue la cosa más hermosa Es hoy en día Una joya Son inconables No existe Porque naturalmente La edición No era tan grande Se agotó Inmediatamente Porque además Tú tuviste el buen cuidado De hacer unas ediciones Que también eran populares De a 10 pesos 10 pesos valían Se vendían a 10 pesos Donde se vendía el periódico Y las revistas A 10 pesos Se llamaba La Biblioteca Popular De Cultura La Biblioteca Popular Es que esas son Las inmensas contribuciones De Gloria Sea A la cultura colombiana Y ahora En el segundo segmento Vamos a hablar Sobre El motor La dinámica El camino Para todos Estos logros Que es Aparte del talento La pasión Y el ahínco De Gloria Sea Por la cultura colombiana Ya regresamos Después De estos mensajes En La voz De la experiencia Uno de los templos De la ópera En el mundo Es el Metropolitan Opera House En Nueva York Poder estar En las temporadas Del Metropolitan Opera House Es como Estar En la cúspide Un colombiano Valeriano Lanchas Ha sido confirmado En su tercera temporada Consecutiva En El Metropolitan Descubrimiento Descubrimiento tuyo Valeriano Empezó contigo Totalmente Fue muy lindo Yo estaba haciendo audiciones Porque Hago audiciones Dos veces al año Tres veces al año Y subió al escenario Un muchachito De 16 años 16 años 16 años Mascando chicle Con un jean De huecos Aquí Y yo Le dije Mi amor ¿Qué vas a cantar? Y entonces me dijo El área De Sorastro De la flauta mágica Ni más ni menos Y yo Estaba sentada Junto a Fernando Toledo Que en paz descanse El gran crítico De música Y de ópera En el tiempo Un gran Un gran melómano Un gran hombre De la cultura Y yo le había pedido Que me acompañara Entonces estaba sentado Junto a mí Y yo le di un codazo Y le dije Un kamikaze Que se va a suicidar En el escenario Porque Es una lazada Más difíciles Del repertorio Para bajos Y abre la boca Valeriano Y empieza a cantar Y yo me fui Para atrás Claro Eso Bueno Y entonces Pasa la cosa Más bella Juan Me llama Felicitaciones Y esa noche Me llama Y me dice Doña Gloria Es que yo Tengo 16 años ¿No? Yo quiero cantar En la temporada De este año En el papel De En la bohème De Puccini Hay dos viejos En distintos actos Hay dos papeles De dos hombres De 90 años Yo quiero hacer Esos papeles Y le dije Valeriano ¿Tú a los 16? Tienes 16 años ¿Cómo vas a poder? Y entonces me dijo Mire doña Gloria Entonces No vuelva A contar conmigo Para nada Yo le dije Chino imbécil Y crezca Bueno Y él cuenta Que es a mí Al día siguiente Nos encontramos En el En los corredores Del Colón Él venía Y yo iba Y él pensó Del Colón Que tú rescataste Que tú hiciste Además posible La primera restauración Que revivió El Teatro Colón Que recuperó Hasta el telón de boca La araña Todo 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 Entonces Valeriano Me ve llegar Y dijo Me va a matar Me va a matar Entonces yo le dije Mire Chino Yo era igual a usted Cuando tenía Yo Yo era igual a ti Cuando tenía La misma edad Que tú Y Ha sido mi hijo Así que dice Que yo soy su Su segunda mamá Te adora Pues Leí la noticia En la prensa Y me produjo mucha emoción Porque ese es un gran triunfo Gloria En todo ese recorrido Hay algo que A veces la gente No recuerda Y que tiene un valor Patrimonial Inmenso Que es Ciudad perdida Ese fue Un hallazgo También orientado Por ti Exactamente Juan El Instituto Colombiano De Antropología Que dependía De Colcultura Venía haciendo Excavaciones Arqueológicas Sobre el río Buritaca Había encontrado Varias Y esa que estaba Estaban haciendo En ese momento Era Buritaca 200 La 200 Ava de excavación Sobre el río Buritaca Y ese es el nombre Científico De Ciudad perdida Y me llamaron A decirme Doña Gloria Apareció algo Inmenso No sabemos Qué es Entonces Nos fuimos Álvaro Soto Olguín Claro Álvaro Álvaro era el director Del Instituto De Antropología En un helicóptero Y aterrizamos Sobre una De las terrazas Y fue La emoción Más gigantesca Es que Ese es Uno de los Grandes hallazgos De la historia Quizás el más importante Pues arqueológicamente Arqueológicamente Es el más Y entonces Volví a Bogotá Muerta De la felicidad Y oh sorpresa Me citan Al Congreso De la República Porque A decirme A hacerme Un debate Porque Ciudad perdida Era una estafa Que yo me había inventado Qué horror Y había abandonado San Agustín Por recuperar Ciudad perdida Y allá fui Al Congreso Pero eso fue Muy emocionante Claro De los grandes hallazgos Descubrí Ciudad perdida En medio de esa Belleza De vegetación Una ciudad Intocada Intocada por el tiempo Con sus terrazas Divinamente Conservadas La historia De Gloria La historia Humana De Gloria Es maravillosa Porque es que además Es una historia De tesón Cuando cuentas La historia De los primeros amores Con el maestro Fernando Botero Años dificilísimos Años en los que No abundaba propiamente El mercado en la casa Años No teníamos un peso No teníamos un peso Pero fue una época Muy bella Muy bella Muy bella En Europa No En Colombia En Estados Unidos No Nos fuimos Para México Porque Fernando Acaba de llegar De estudiar En Italia Y de descubrir El renacimiento Pablo Uchelo Piero de la Francesca Yoto En fin Todo el gran renacimiento Pero él quería Descubrir América Venía con ansia De vivir América El color de América Descubrir Y en ese momento El foco artístico Era México Era México Con los muralistas mexicanos Claro Rivera Con Diego Rivera Con Orozco Con Orozco Con Fino Tamayo Con Tamayo Claro Con Tamayo Entonces Yo ya estaba esperando Mi primer hijo Y nos fuimos A pasar un mes Con una beca Que yo me conseguí Para pasar un mes Y nos quedamos Dos años Entonces fue una época Absolutamente mágica Porque no teníamos Ni un peso Y Fernando Empezaba A vender Ocasionalmente Una obra Pero fue una época Profundamente creativa Y no olvidaba Y además Como si fuera poco Álvaro Mutis llegó Y vivió con nosotros Un mes Un año Vivían Un año En la misma casa En la misma casa Fernando Botero Gloria Sea Y Álvaro Mutis Y Fernando Botero Sea Y Fernando Bebé en un sofacito Y Mutis Y tú Y Álvaro Mutis Fernando Bueno eso era Y el niño Que yo me lo cargaba Como Frida Kahlo Pero yo nunca había oído Hablar de Frida Kahlo Con un reboso Y nos íbamos A recoger México Gloria Tú llevas además La impronta De un gran hombre De un gran colombiano Germán Sea Hernández Tu padre Y aquí es donde Empiezo a llorar Porque yo lloro Cuando me emociona Pero la pregunta Para hacer el homenaje Aquí llevas en los genes Una Bueno una lucha Que Dios siempre Germán Sea Uno de los grandes Íntegra 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 Mantener firmes Las convicciones Con honradez Limpiamente Eso fue la herencia Que recibimos La más bella La más bella Gloria Volvamos A ese recorrido Por la preservación Del patrimonio Arquitectónico Y cultural Colombiano Que ha sido Otra de tus Luchas Una época En la que Las iglesias Coloniales Los tesoros Coloniales En Colombia Se caían Se derrumbaban Se les caían Los techos Las saqueaban Y tú te propusiste Un amplio proceso De recuperación Y restauración Del patrimonio Colonial Así fue Juan Y es una De las De las Gestiones Que más Me enorgullece Cuando yo ingresé Entré a Colcultura Dirigir Colcultura Lo primero Que encontré Era que A la iglesia De Santa Clara Que es la Que queda Enfrente Del palacio Presidencial Le habían Levantado El techo Y se había Acabado el dinero Y estaba Lloviendo Dentro de la iglesia Y no lo habían Vuelto a tapar No No había Se había Acabado la partida Eso fue Lo primero Que hice Una especie De pseudo Peculado Porque trasladó Un dinero De un lado Al otro Para tapar La iglesia De Santa Clara Y estaban ahí Sus tesoros Y las recuperamos Y las adquirimos Para Colcultura Y ahí Instalamos El centro De restauración Y ese centro Lo creaste tú Ese centro En ese momento Porque además Fue El lugar Donde se formaron Los restauradores Así es Así es Lo hicimos Con el centro De restauración De Churubusco En México Y con el de Amberes Y creamos Un centro De restauración Extraordinario Que dicho sea De paso Lo acabaron Ah pero eso Eso sí es Una tragedia Lo cerraron Pero la ministra De cultura Me contó Recientemente Mariana Que van a volver Que van a recuperar Bueno De hecho Parte de la recuperación De la obra Del maestro Gregorio Vázquez De Arce y Ceballos De las obras De Baltasar de Figueroa De los Figueroa Que estaban Deterioradas Fueron recuperadas Ahí por ustedes Claro Naturalmente Porque para eso Lo hicimos Empezamos a recuperar Todas las obras De las iglesias De Bogotá Y Descubrimos Boyacá Que El Es decir La situación De Boyacá Era perfectamente Dramática Las más Extraordinarias Iglesias De la colonia Santo Domingo Claro En Tunja Santa Clara Santa Bárbara San Ignacio San Agustín Se estaban cayendo Las restauramos Todas Y En ese momento Se pensaba Que en Colombia No había existido Pintura mural Cuando empezamos A restaurar Santo Domingo Apareció Unos frescos Frescos Claro Entonces Trajimos de México A un muchacho Joven Rodolfo Ballín Que se convirtió Que sigue viviendo En Colombia Y ha descubierto Que Colombia Estaba llena De pintura moral Y Restauramos Todas esas iglesias Santo Domingo Te me das cuenta Santa Clara Santa Bárbara Mira Esa es Una parte De mi vida Y de mi trabajo Que más Me llena de orgullo Y de emoción A San Agustín Lo iban a dinamitar Lo iban a dinamitar Y logramos Trancarlo Al último momento No nos alcanzarían Horas Y horas Para referirnos A todo lo que le ha dejado Gloria sea A la cultura colombiana A todo lo que ha hecho Gloria Por el patrimonio común De los colombianos Estos programas Este en particular De la voz de la experiencia Tiene un contenido De gratitud Tiene un aplauso Incorporado A Gloria sea Es un programa Para decirle a Gloria Gracias Por lo que has hecho Por Colombia Gracias Por lo que has hecho En el museo En la ópera En el camarín del Carmen En Ciudad Perdida En las iglesias En la literatura En la arquitectura En la reparación De monumentos Gracias Gloria Gracias por lo que has hecho Y gracias por Haber compartido Un pedacito De toda Esa gesta Maravillosa Con nosotros Aquí En nuestro programa De todo corazón Gracias por Colombia Gloria Gracias a ti Juan Porque haberme dado Esta oportunidad Y gracias Por lo que tú has sido En mi vida Y lo que me has ayudado Una mujer De oro Este programa hoy Lo cerramos Con un aplauso Con un aplauso De pie Con una ovación De pie Como las que hacen Para los grandes De la ópera En la compañía Que Gloria Ha sacado adelante A ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado En nuestro programa De hoy Estaremos aquí mañana En nuestro horario habitual En esta serie especial La voz De la experiencia Grandes colombianos Grandes aportes A nuestro país Grandes enseñanzas Feliz noche La Universidad Sergio Arboleda Presentó La Universidad La Universidad